Cuando el dinero no es problema, el límite lo pone la creatividad, pero hasta los millonarios deben de tener cuidado con lo que desean, sobre todo si quieren seguir manteniendo ese estilo de vida, pues el despilfarro ha dejado a más de uno en la ruina. Pero, ¿qué es lo que se compra quien puede tener prácticamente todo? Paco, más allá de los aviones, de las mansiones y de algunos caprichos o excentricidades y faroladas que los millonarios han tenido, hoy quiero darte a conocer algunos, pero primero quiero preguntarte, si el dinero no fuera problema, pero ya tienes casa, ya tienes aviones, ¿qué te gustaría comprar? ¿Ya tengo casa, ya tengo aviones? Sí, 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 ya tienes lo básico que tiene un millonario. ¿Qué casa? Híjole. O qué objeto, ¿no? Como los Simpsons, ¿no? Quiero una casa de oro. ¿Qué me gustaría? Quizá los barcos son muy bonitos. Hay un yate de 600 metros, imagínate nada más. No, sí. Impresionante. Y vamos a empezar, mira, vamos a empezar primero por los gustos caros en lo que le piensas más o menos qué te gustaría. Vamos con el señor Elon Musk. Elon Musk obviamente tiene una fortuna bastante grande. Lo primero que se compró fue una propiedad en Bel Air de 17 millones de dólares. ¿Pero qué es lo que...? No, no. Lo primero que se compró fue un McLaren de un millón de dólares y se lo puso de sombrero cuando vendió su primera empresa. Es que lo estrelló a la semana. Es que se cumple la regla. Que te alcance no significa que lo puedas manejar. Exactamente. Y eso es súper común. La mansión tiene dos cosas. Tiene una biblioteca de dos pisos, pero además esto está bien. Lo que sí está padre es que tiene una cava de mil botellas, obviamente todas de colección. Imagínate nada más una fiesta. Lo segundo que fue... Que nos invite el señor Musk. Que no, y además que dispara. Lo segundo que se compró fue un... Bueno, de las excentricidades. Es un Lotus Spirit, que es un el auto submarino, el famoso auto submarino de la película de James Bond, de la espía que me amó. Ese se lo compró en una subasta. Entonces, justamente porque ya tenía, como decías, mansiones, casas y demás. Y bueno, pues el señor puso su Tesla en el espacio. Después vamos a seguir con Bill Gates. Bill Gates tiene un manuscrito de Leonardo da Vinci descubierto en el siglo XVI. Pagó 30 mil dólares en una subasta. Obviamente, pues sí es el niño... No es muy caro. No, pero es una excentricidad. Dices, pues quiere un manuscrito, que al fin y al cabo es una inversión. La verdad es que para una cosa de Leonardo da Vinci, que me parece uno de los creadores más importantes de la historia, no me parece mucho. Le sobraba un cambio. Ahora vamos con quién es el señor. Es Larry Ellison, que es uno de los fundadores de Oracle. Él le gustan los aviones, pero como ya tenía los suyos, se compró un MiG-29 ruso. ¡Wow! Y un Cheyenne Marchetti O211 de la Fuerza Aérea Italiana. O sea, certificado por ellos. Entonces, imagínate. Pero sí lo sabe manejar o nada más los tiene estacionados. Se supone que sí, ¿no? Pero ahí se... Bueno, por ejemplo, el MiG está impresionante. Sí, sí. Entonces, a lo mejor... Es uno de los aviones más desarrollados que hay. Ya tienes, digamos que tu avión te vas a comprar otro. Ahora vamos con las excentricidades. A ver si te gustan estas. Primero vamos con... ¡Ay, Dios! Exactamente. Duquesa de Alba. Cayetana Fitz James Stewart, duquesa de Alba. Es la que posee los títulos nobiliarios... El mayor número de títulos nobiliarios. Ahí te va. Primero les tengo que hacer una aclaración. Cuando el rey de España la saluda, se tiene que inclinar ante ella porque tiene más títulos ella que el rey. Y lo que dice Paco, ahí les va. Miren nada más. Tiene cinco veces duquesa, dieciocho veces marquesa, veinte veces condesa, es viscondesa, condesa duquesa y condesa estableza, que sea más o menos, no sé qué sea. Y ha recibido catorce veces grande de España. Así nada más, imagina. Sí, sí. Por eso se le inclina, ¿no? Pues sí. O no se va para no verla nada. Necesita un cirujano plástico también. ¿Tú crees? ¿Crees que le haga falta? No, pues sí. Ahora vamos con Robert Clark Graham. Este es un genetista y un oftalmólogo que se hizo millonario porque inventó unos lentes de plástico irrompibles. Los vends a la nueva violencia mundial y te haces millonario. Pero ¿cuál fue su excentricidad? En 1980 fundó el Banco de Esperma de Genios. ¿Qué era lo que quería? Ese banco de esperma lo quería abastecer con puros premios Nobel. Pero su vida no prosperó. Uno, porque los premios Nobel no querían... Se me ha olvidado mi contribución. No, pero además... Perdón. La primera falla es que no querían, excepto tú. La segunda, ¿sabes qué? Pues como los premios Nobel ya son viejitos, la calidad del esperma que recibió no era muy buena. Dios de mi vida. Entonces, ahí está. ¿Qué cosa? Sí. Yo... Ahora vamos... Don Robert, no se preocupe. Se lo mando por esta feta. Ahora vamos con Ron de Harry Potter. Este es muy tierno. ¿Por qué lo que se compró fue un camión de helados Belfort? De chico le gustaba mucho el camión de helados de eso. Que sonaba la campanilla cuando llegaba. Y lo que él hacía era comprar esto, lo llenaba de helados e iba por los pueblos de Londres regalándolos helados. Bueno, ahora nos vamos cuando te sale lo barrio. Ahí es cuando te sale lo barrio. Vamos a empezar con Datapug, que es un empresario en la India, que se mandó a fabricar una camisa de oro de 24 kilates. Tardaron un mes 15 artesanos para hacer esta finura. Me parece lo más... Sí. Y ahora vamos a terminar con nada más y nada menos. Donald Trump, exactamente. ¡Ay, Dios! Él le mandó a poner a su Boy 757 accesorios de oro, 24 kilates en el lavamanos, en la cadena de El Escusado y además las hebillas de los cinturones. Le fascina el oro a este señor. La oficina oval parecía un strip club. ¿Ya sabes qué te comprarías de excentricidad? No, fíjate que no. Títulos, propiedades... A lo mejor pagaría por darle un zap a este señor, por hacerle así un pásatela bien. Así los millonarios, Paco. Muy bien. Gracias, mi querido Quique. Y vamos con Marlen Stahl y sus perros, perros pulgosos.